A ver, yo he sido el más hindi, el más hipster y más gafapasta de España, ¿no? Durante muchos años, seguramente. Un 33. Sí, me ganaba, lo mismo me ganaba Luis Calvo, Jesús Violente o alguien así, ¿no? Pero yo estaba bastante cerca del pelotón de salida, o de los que iban delante. Poco a poco me he ido deshipsterizando y el libro es el resultado, cuento un poco el proceso de cómo ha sido y qué conclusiones he sacado, etc. Pues bueno, ha sido una mezcla de... Yo tampoco tenía muy claro que quisiera hacerlo, ¿no? Porque es un libro que trae muchos inconvenientes. Pero me fueron convenciendo gente cercana de la Dinamo, ¿no? De que... O sea, te mandaban al matadero otra gente, ¿no? A empujones. Ve tú y nos cuentas, ¿no? Hombre, es que lo tenía que escribir yo porque soy el que he vivido ese mundo en primera persona y de primera mano. Y la Dinamo fue muy importante para mí porque me hizo de contraste, ¿no? Con el mundo en que me movía, ¿no? Muchos días por la mañana estaba en el mundo Indie Hipster Cool y por la tarde estaba en una reunión de la Dinamo haciendo un artículo y el contraste me hizo ver que algo faltaba en mi vida. Un poco de enfoque social o un poco de sustancia en el tipo de cultura que consumía o unas relaciones culturales mejores que las que había estado experimentando desde entonces. Hombre, tengo... De momento he tenido tensión tuitera con Gaby Ruiz, con el director del Primavera Sound. Rock Deluxe no han dicho nada todavía. Yo creo que está muy bien que hice el panfleto, lo hice para fomentar el debate y tanto si es un debate como así muy enconado, como si es más relajado y más reflexivo, pues sabes que cuando tienes mucho impacto vas a tener de todo, ¿no? Yo creo que el ruido ya ha pasado más o menos y que ahora empiezan las reflexiones así un poco más serias y bueno, estoy abierto a cualquier comentario. Antes no he dicho lo mismo que hablaba de la Dinamo sin explicar lo que era. Era un colectivo, digamos, cultural cercano a la izquierda y a los movimientos sociales que a mí es lo que me sirvió para politizarme o para adquirir una conciencia política así más sustanciosa en la que tenía, que era muy poca. Era una... Estaba... Tenía un... Bueno, diría un pie y medio en el activismo, movimientos sociales de izquierda y medio pie en el indie, ¿no? La mayoría de la publicidad era de distribuidoras típicamente indies que estaban en el rock de look. Pero a poco a poco, si vas viendo la evolución de la revista, eso fue el medio pie que teníamos. Algunos colaboradores en el indie fue desapareciendo y en los últimos números ya no quedaba ni rastro. Mi politización en realidad empezó un poco con todo esto de las manifestaciones de finales de los 90 contra el FMI y el Banco Mundial, ¿no? Que te leías el logo de Naomi Klein, todos estos bestsellers que salieron, pero no encontraba en mi... Yo creo que en los 90, para alguien que no venía de una familia muy política era muy difícil encontrar espacios para socializarte y para politizarte o algo así, ¿no? Y yo la Dinamo fue el primero que encontré. Bueno, hacer una revista, quienes lo han hecho saben que es muy, muy difícil, ¿no? Y a mí me encantaría que hubiera una revista que continuara un poco el trabajo de la Dinamo, ¿no? Pero, por otro lado, estamos contentos porque a partir del 2008 muchos medios masivos se han abierto a los típicos contenidos que teníamos en la Dinamo, ¿no? Los artículos que escribe Carlos Prieto o Isidro López, que han empezado ahora a colaborar en el Confidencial, pues podrían ser perfectamente de la Dinamo. O yo he escrito artículos en el país de la Asistencia... Bueno, porque eran del proyecto también, claro. Sí, porque eran del proyecto, sí. Quiero decir que los contenidos... Ahora hay una apertura de medios, ¿no? Solo hay que ver las tertulias políticas. Lo que antes eran tertulias del corazón y cosas así, pues ahora se está hablando de política todo el rato, ¿no? Yo creo que es bueno salir del gueto. La situación ideal para mí sería tener tu órgano alternativo en el que tienes todo el control y luego participar en los medios masivos. Pero es mucho mejor lo que hay ahora, que es apertura de medios, aunque no tengamos la revista, que estar solo en el underground, ¿no? Es curioso porque los periodistas, digamos, más de medios grandes son los que lo están leyendo, yo creo, con más limpieza, ¿no? O sea, hablando del consumismo, como tú dices, del peso de la industria de la publicidad, de cómo el hipsterismo es una forma de prestigiar el consumismo, ¿no? Y la gente de revistas de tendencias culturales y más underground, con excepciones y tal, se está yendo muy a debates pequeños, ¿no? De qué gustos son mejores que otros, qué hegemonía cultural propones... No sé, como cosas muy de detalle del libro. O sea, yo estoy encontrando más cordialidad en la prensa, digamos, convencional. Es curioso. No me sorprende las reacciones porque ha habido precedentes, ¿no? De otras polémicas similares que han intentado incluir un enfoque social, ¿no? Por ejemplo, recuerdo este artículo que se llamaba Machismo gafapasta en diagonal, ¿no? Que tuvo reacciones muy violentas de la prensa, digamos, especializada, sobre todo de rock deluxe. Y es una cosa que habría que debatir, ¿no? Yo creo que los medios culturales deberían ser foros de debate, ¿no? De crispación y de irritación, ¿no? Y la respuesta que dieron fue bastante durilla. Y también, por ejemplo, este disco de Resituación de Nacho Vegas, ¿no? Que es un giro social, un acercamiento a los cantautores, digamos, clásicos, politizados, muy pendientes de la realidad que ha sido recibida en muchos ambientes, digamos, indies o hipsters como Playground o Rock Deluxe con una hostilidad muy grande. Yo creo que hay un reconocimiento de lo político, como he explicado muy bien Isidro antes, que lo que te das cuenta cuando empiezas a politizarte, cuando vienes de ambientes indies y hipsters, es que en cierta medida has vivido en una burbuja estética que no cubría todas tus necesidades y que te impedía desarrollarte, ¿no? Te desarrollabas en un aspecto estético muy cuestionable, pero no en cuestiones políticas. Otro ejemplo reciente que yo creo que es muy revelador es esto que pasó en la sala Apollo con el grupo No Age, que participaron en un festival patrocinado por Converse y en un momento dado dejaron de tocar y pusieron un documental sobre cómo se fabricaban las zapatillas Nike y Converse, ¿no? Y, bueno, los comentarios de la mayoría de la prensa cool, indie, hipster, fue ¿No Age han cobrado? ¿No han cobrado? ¿Hay un problema de incoherencia en esto? Yo digo, hombre, es que es fijarse en una cosa muy pequeña respecto a lo que están señalando, que es que las zapatillas que llevamos y todo eso son fruto de la explotación laboral salvaje. Yo he usado un método para explicar mi punto de vista, que es el del contraste, ¿no? O sea, muchas veces, eso, con ejemplos prácticos es como mejor se ve, ¿no? Yo solo defiendo aspectos concretos de cada una de estas escenas. Por ejemplo, de la electrónica, lo que me parece interesante son las raves autoorganizadas en el sentido de que te enseñan que se pueden hacer cosas muy políticas en una música que no tiene letra, ¿no? Que eso es una cosa que no teníamos muy clara. Y respecto a la ruta del bacalao, lo que defiendo es que es la incorporación de la clase trabajadora a una cosa que antes solo habían disfrutado los señoritos, que era la juerga más o menos desatada, ¿no? Y que es una forma de democratización de la música y que fue muy estigmatizada si te das cuenta que en sitios como el Sonar o en Ibiza pasa exactamente lo mismo. Y no se las estigmatiza porque son cosas de clase media o, en el caso de Ibiza, hay un control muy fuerte de toda la electrónica de la isla por la familia Matutes, que del PP, entonces, claro, los medios no entran a saco como entraron en la ruta que Rafael Vera, creo que era secretario de Interior, pues entró ahí hasta que consiguió desarticularlo. Sí, porque muertos en Ibiza, en coches ahí. Claro, y no sé, no sé, como no se resalta mediáticamente tanto como la ruta del bacalao. Entonces eso es de lo que hablo en el libro, ¿no? Intento poner ejemplos. Otro ejemplo que suelo, que no pongo en el libro, pero que ahora suelo poner en las charlas, es que la primera vez que fui al Rototom, ¿no? Que se cerraron en el mismo entorno que Benicassin, en el mismo recinto exactamente, pero las entradas son un tercio del precio, los niños y los ancianos entran gratis, hay un día que los parados de Castellón entran por 5 euros, y mientras que el FIB tiene como actividades paralelas una pasarela de moda y un concurso de cortos, el Rototom tiene la Rega Academy donde hablan, yo qué sé, profesores universitarios contra la desigualdad, feministas, representantes de los indígenas, es un contraste muy fuerte de valores que se ve muy claro en esos ejemplos. Igual que en Estados Unidos había una lista para músicos blancos y otra lista para músicos negros, pues aquí hubo una segregación que eran los que expresaban valores de clase media, más o menos estaban en los 40 principales y los que sintonizaban más con los valores populares estaban invisibilizados o marginados en el circuito de cintas de gasolinera. Manolo Escobar siempre se quejaba de que él vendía muchas más copias que otros grupos, pero que no contaban en AFIBE y eso no era visible. Cito también una frase del sociólogo antillano Stuart Hall que él explicaba que el sistema siempre pone en el escaparate los productos que más le interesan y deja a los otros en los rincones más escondidos del mercado y que en ese sentido les interesa como subrayar una cultura juvenil despolitizada, muy chispeante, muy dinámica y tal, que en mi opinión han sido la movida y el indie y les han puesto el foco y el resto los han dejado como en las sombras para quien buscara y estuviera cerca de esas cosas. Gran parte de las publicaciones, programas de televisión, de radio modernos se basan en eso, en estar todo el rato haciéndote propuestas estéticas totalmente alejadas de la realidad y crear una especie de burbuja donde pasas muchísimo tiempo. Yo creo que sí intenta atender algún puente. El último capítulo se titula Se acabó la tontería entre interrogaciones y habla un poco como del deshielo que ha habido respecto al esteticismo que ha dominado el indie durante tanto tiempo. Creo que es un momento de victoria política porque muchos hipsters y hipsters como ellos están abriendo a otros enfoques y a otras realidades y para mí también es de derrota por reconocer un montón de tiempo perdido en cosas que yo creo que no merecían tanto la pena. O sea que yo creo que hay una posición empática con los hipsters, aunque hay como posicionamientos muy crudos y muy concretos, en general es como estoy diciendo que la cultura popular puede ser una forma más de relacionarnos y de divertirnos que de distinguirnos y de colgarnos una medalla cultural. Conozco el último, la última cara B de radio, G2, esto que era muy típico de los 90, conozco al último grupo que recomienda Pitchford. Es una forma cultural que a mí me parece insatisfactoria y lo digo en el libro, pero lo que estoy invitando a todo el mundo es a encontrar otras que nos satisfagan más y que nos hagan relacionarnos mejor. Me encontré muy cerca de las posiciones de Gary de Ornamento y Delito, que explicaba esto de que en 2011 cuando estábamos todos en el Primavera Sound y empezaron a pegar los mosos a la gente en Plaza Cataluña, nos sentimos un poco gilipollas unos cuantos. También con este chico, Mar Balfagón, con quien estoy en la Fundación Rock, que ha estado en Nisei y grupos que eran muy prestigiosos en Rock Deluxe, en Mundo Sonoro, que nos dimos cuenta de que había una separación muy artificial en los 90 entre música política y música no política. Y no sé, es que hay tanta empatía hacia los hipster en toda la prensa cultural que las 140 páginas del panfleto, hacer más empatía, pues me parecía que no hacía falta. Pero yo creo que hay puentes y hay empatía si la buscas en el panfleto. Bueno, el indie es un poco, yo digo, el primo autista de la movida, o el sobrino autista de la movida. Hay un vídeo que me quedé totalmente impactado cuando lo vi, que es que a los planetas en una fiesta de Radio 3 les dan el premio a la mejor maqueta del año. Y entonces salen ahí Jesús Suerdo Bass con un traje como de Adolfo Domínguez y Julio Ruiz con sus clásicos chalecos, un look muy de la movida, y están como deseando consagrar ese grupo. Yo creo que desde Radio 3 se veía el indie como, bueno, vuelve la fiesta otra vez, vuelve la movida, vamos a tener otros Nacha Pop, vamos a tener otros Gabinete Caligari, otros La dama se esconde. Y lo que pasa es que el indie le salió un poco díscolo y un poco desastrado, como has explicado tú de Sebado, muchos indies tenían una concepción artística de todo lo que yo hago es arte, la gente lo tiene que aguantar, si toco con distorsión se aguantan, si hago conciertos desastrosos pues se aguantan también. Un rechazo a la ética del entretenimiento y un abrazar con mucho entusiasmo la ética artística de yo soy un artista y todo lo que sale de mí es valioso. Entonces lo llevaron un poco demasiado lejos los indies y no consiguieron conectar con el público que la movida había reunido. De ahí la menor relevancia, que tienes toda la razón en que no son comparables.